El principio de no retroactividad de la ley es una aplicación para el ámbito penal, pero la modificación que se está haciendo en este momento no corresponde al ámbito penal, sino al ámbito administrativo, y por lo tanto ese argumento no es válido. Bueno, voy a atreverme a comentar este video de manera muy respetuosa, y cabe aclarar que todos conocen mi contenido y yo no tomo ningún bando para nada. Únicamente mi análisis lo voy a hacer desde una perspectiva legal. En ese orden de ideas tenemos que empezar partiendo de entender qué significa retroactividad de la ley y qué significa irretroactividad de la ley. Retroactividad de la ley significa aplicar una norma que surge el día de hoy a un hecho que ocurrió en el pasado, a la vigencia de la misma norma, pero que esta norma lo regule. Por otro lado, el principio de irretroactividad es una prohibición, y se va a entender que al surgir una norma el día de hoy regulando alguna situación, esto no se podrá aplicar a hechos que ocurrieren en el pasado previo al surgimiento o a la vigencia de esta norma, aunque fueran esos hechos que la norma regula. Entrando en materia propiamente de este video, vamos a ir a mi constitución, en su artículo número 15, el cual dice de la siguiente forma, irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, coma, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Debe entenderse entonces que cualquier norma o cualquier ley en cualquier área del espectro del derecho, es decir, civil, laboral, administrativo, que surja, no podrá tener efecto retroactivo, no se podrá aplicar a hechos que ocurrieren previo a la vigencia de dicha norma. Y la única salvedad es en materia penal cuando esta nueva norma se puede aplicar a un hecho del pasado, siempre que sea más favorable a un reo o a un procesado. Yo creo que en cuanto al discurso que el honorable y excelentísimo señor presidente está dando, creo que está confundido en los términos que está utilizando y el enfoque que le está dando. Y creo que sí, quizá el error ahí es de los asesores y cómo le están explicando la normativa. Saludos.